Hablamos ahora de Federico Simonetti, un gran comediante con formación actoral y sobre todo uno de los más reconocidos en el stand-up porteño. Estrenó este fin de semana su nuevo espectáculo, el cuarto de su autoría, se llama Euphoria, lo hizo en el Belma Café, y estuvimos hablando con él para que nos contara un poco más de qué se trata. El tipo te llama por teléfono, ¿qué tal? Sí, Simonetti, ¿qué tal? ¿Te llamo del banco? Sí, bueno, nos debés siempre. ¿Podés traerlo ya? Euphoria, Euphoria es el nombre del show, es mi tercer unipersonal de stand-up. Es un género de monólogos de humor que el autor es el intérprete. Algunos pueden apoyarse por ahí en un guionista, pero yo lo escribí todo entero. Y trata, en realidad, a diferencia de los otros que hice, trata más de cosas más profundas, personales, habla más sobre miedo, situaciones, a veces con humor obviamente, pero situaciones que tienen que ver con cosas más personales, es una búsqueda más por ese lado. Incluso de hablar de cosas que pueden ser de la pareja, todo, y que generalmente abordarlas con humor y de muchas cosas que no se hablan, sobre todo. Sí, Ibi, no sé si me vas a ver cómo es ser de clase a mí de Argentina, ¿no? El país tiene sus vicisitudes, entonces en el momento que estás, ¡ay, que no seas rico, llego! ¡Voy a llegar, voy a llegar! Este es un país, en realidad creo que todos los países son enormes, que te dan una enorme riqueza para hacer temas de humor con ellos y sacar cosas graciosas, y sacar distintas formas de tomar la realidad, me parece que convertirlas en humor es todo un arte y este país te da mucho material. Mi gato puede pasarse media hora mirando la polilla, media hora mirando la polilla así, y la sigue por todas las casas porque sabe que la polilla, en un momento, en su cerebro de polilla, va a tener una idea de polilla, que va a ser dejar de darse la cabeza contra la bombita de luz, así, y bajar a ver qué hay. Y en el momento que la polilla baja, mi gato es una destrella que salta, aplaude el aire, cae la polilla y no la mata. ¡Gracias!